Mañana miércoles a horas 10 de la mañana estamos inaugurando el nuevo centro de documentación rápida en la nueva terminal. No obstante, para no afectar el servicio, seguimos trabajando en la vieja terminal pero con el centro de documentación móvil. Así que se respetan los turnos, se siguen dando turnos hasta tanto en pleno funcionamiento el nuevo centro de documentación. ¿Esto ha permitido que también exista una respuesta a la demanda que ha sido importante en estos últimos días? Exactamente. Más allá que la respuesta va a ser aún mayor porque estamos inaugurando el centro de documentación que el gobierno de la provincia ha puesto todo, que es de primera generación, que es realmente de vanguardia en lo que es el noroeste y esto tenemos que sumarle que hemos sacado absolutamente toda la herramienta a la calle, hemos estado con el Estado de Informa, hemos estado con los móviles de documentación rápida y hemos estado trabajando mucho con las valijas de documentación para localidades más alejadas y sin conectividad a internet. Por ejemplo, estamos haciendo un operativo grande en El Fuerte donde nunca había tenido presencia el registro civil en 20 años. ¿Ustedes ya han preparado todo el operativo para lo que va a ser la fecha electoral del 9 de junio? Exactamente. Ya hemos ingresado la semana pasada a una segunda etapa del operativo, ya no concentrado en la documentación, en la toma de trámites, sino en la entrega de DNI, es decir que estamos trabajando fuertemente para que cada DNI esté en la localidad que corresponde a cada ciudadano. Hoy por hoy no tenemos DNI para entregar a la localidad del interior, pese a ello vamos a tener porque ingresan día a día. Todos los documentos que no son recibidos en los domicilios vuelven al registro central y acá los repartimos a cada delegación.